Automatiza 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 siempre ha sido desde su inicio una de las plataformas más importantes para lanzar los productos, las novedades que nosotros traemos al mercado colombiano. Hemos tenido muchísimo, muchísimo éxito en Automatiza. En las primeras versiones y en las últimas siempre hemos tenido más de 3.000 participantes que visitan nuestro stand y esto nos motiva mucho a seguir. Porque es una manera muy rápida de llegarle al mercado de llegarle a nuestros clientes y poder presentar todas las novedades que traemos a la feria.